Seguramente a ustedes les ha llamado siempre la atención cuando ven películas extranjeras o documentales extranjeros sobre los penales, ver la uniformidad que tienen en la vestimenta los reos. Bueno, eso no es solamente una cuestión estética, responde también a cuestiones de seguridad. Y esa misma idea es la que el diputado Eduardo Durán está pidiendo que se implemente en Chile ha presentado un proyecto de ley para que eso ocurra en las cárceles chilenas. Aduce entonces que con eso se podría atacar las jerarquías que se producen al interior de los penales precisamente por la vestimenta que llevan. Dicen que los capos al interior de la cárcel ejercen un poder incluso desde el punto de vista visual con la vestimenta que tienen. Y por otro lado inhibir también el ingreso de otros elementos a través de los fardos de ropa que entregan los familiares. Es una iniciativa que pone en discusión, señala que necesita el patrocinio del Ejecutivo porque esto lleva un gasto fiscal evidentemente la implementación de una medida como esta. Lo conversamos con el propio diputado Eduardo Durán en el programa Doble Click